¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagoran, chicos. Vamos a continuar con nuestra aventura épica en la torre de Narnia. Ese es el nombre de esta torre. Pero ya la hemos finalizado. O sea, ya hemos revisado toda la torre y no ha tenido nada interesante más que experiencia. Y eso ha sido todo lo que ha tenido. Voy a subirme un poco acá arriba y ver si es que puedo ver el horizonte. Entonces tenemos una casa muy grande de ese lado que cuando gira no se ve, fíjense. Tenemos algo por allá, tenemos algo por allá. Fíjense que allá también se ve. O sea, acá está lleno de cosas. Y realmente va a ser bueno haber marcado eso. Fíjense que allá hay otra cosa. Entonces probablemente encontremos cosas místicas en estos sitios. Así que vamos a ir queriendo explorar un poco más. A mí obviamente que de noche no me gusta tanto explorar. Voy a enviar esta arma y voy a usar esta que es la de Silver. Que al parecer dura un poco más que la otra. Pega un poco menos porque obviamente no está encantada. Pero no mucho menos. Así que voy a tirarme y vamos a enfrentarnos a este zombie. Que es el zombie de la caja musical. Y vamos a subir por acá. Y vamos a ir a explorar esa casita. Pero con mucho cuidado. Fíjense que mi armadura ya está bastante dañada. No me conviene en absoluto enfrentarme mucho a alguien. O sea, a algún monstruo muy fuerte. O sea, esa casa es demasiado grande. Fíjense por qué tiene. Así que probablemente esté lleno de retos. Tengo bastante experiencia y no queremos tampoco perder experiencia. Así que voy a... Si llego a 30. Me vuelvo. Hemos encontrado un poco de carbón. Los chanchos no son útiles por ahora. Tenemos comida. Ahí hay un creeper. Fíjense. Está ahí. Hay dos creepers. No hay ni siquiera uno. Y probablemente van a explotar si yo me acerco a ellos. Es lo probable. Pero... Ok. Por detrás mío hay otro. Fíjense. Eso explotó. Quiero tener mucho cuidado. Porque fíjense que vienen hacia mí. Unos zombies. Y los voy a dejar por allá. La noche es muy cabrona en este juego. Ok. Aquí la noche es muy cabrona. Entonces no quiero que se me rompa ningún tipo de armadura. Por el momento. Voy a cerrar... Voy a cerrar la puerta. No. No he visto... Ok. No he visto mucho... Voy a ver ya. Voy a ver. Si quiero que me van a matar. Voy a volverme. Por el momento... No veo mucho más. Entonces no. Esto se va a transformar en cabrón. La verdad. Y a mí... No me gustan los... Ok. No me gustan los arqueros. Entonces voy a morir. Ahora sí voy a hacer una armadura de hierro nomás. De hierro. La verdad que ahora no estoy tan preocupado. Voy a volver nada más a buscar mi esposa. Pero claro. La puerta no me dejó salir. Lo que pasa es que... Cuando... Cuando empiezan a salir a cada rato... Este es al revés. Este es al revés. Este es así. Vamos a volver. Y... Wow. Me quedo. Ok. Voy a sacar mi armadura de ahí. Y voy a llevar una espada de hierro igual. Pues tengo... Debería tener bastante hierro la verdad. Entonces no tengo tampoco. Ahí... Ahí ya salió el hierro. Y voy a llevar una espada de hierro. Pues por ahora no estoy tan... Ah, eso es tiny silver. No me conviene. Voy a llevar una de hierro. Por ahora no estoy preocupado. Necesito simplemente ir concentrado en lo que quiero. Y ya. Entonces ya amaneció. Eso lo va a ser un poco más fácil también. Y estoy muy lejos a mi muerte. Ok. Así que nada. Vamos a querer ir tranquilos. No me quiero desesperar. Generalmente me desespero y empiezo a morir, a morir, a morir. Y no es la idea, ¿no? Esto sí está bien lejos. Esas casas son... Casas que tienen spawners. Eso está más que claro. La salida me la bloquearon. O sea, dejaron... Habían zombies queriendo entrar. Entonces yo creo que probablemente cuando se haga de noche voy a empezar a volver a la casa. Porque... Y esperar a que se haga de día. ¿Por qué? Les explico por qué. Porque hay mayor cantidad de zombies de noche que de día. Entonces no me conviene en absoluto enfrentarme a zombies de noche. Otra cosa. Si se dan cuenta la armadura de Ion es mejor que la de Silver. Ojo. Eso es algo que tienen que notar porque... A pesar de que el Silver es más complicado de conseguir. La armadura de hierro sigue siendo mejor. Entonces vamos a seguir explorando. Quiero explorar esa casa y los otros sitios igual. Mientras sea de pie. Vamos a bajar y todo se llama volver. Yo supongo que van a haber menos monstruos. No vi nada. Bueno, yo tampoco tengo pica. Así queda lo mismo. En este momento da lo mismo eso. Estos tipos se queman con el sol. Así queda lo mismo. Vamos a matarlo. Vamos a volver a nuestro cuerpillo. Lo bueno es que se hizo hoy día. Lo que sí... Yo no sé si... Miren, por ejemplo. Si yo muero. Y voy. O sea, y duermo. Y voy. No sé si pierdo mi cuerpo. Entonces... Prefiero no hacerlo. Por ejemplo. Cuando me enfrenté a la torre de Narnia. No me fue tan mal. Me fue bien. Pero en esas casas que son... Super cerrados. O sea, es un ambiente super super cerrado. Volver sin armadura es un suicidio realmente. Entonces... Probablemente no sea la mejor opción. Tenemos que volver con armadura. Y enfrentarnos a estos tipos. Rescatar nuestro cuerpo. Y seguir avanzando mientras que sea de día. Ya estamos cerca ya. Así que no hay problema. Entonces voy a guardiar esto. Porque no quiero caerme hacia abajo. Creo que hay lava incluso. Y ahí está la famosa casa... Fantasma, ¿no? Entonces así se va a llamar. La casa fantasma. Entonces esta es la casa fantasma que me mató. Y es bien grande. Bien, bien grande. Yo creo que hay muchos spawners de hecho en esta casa fantasma. Tengo esa impresión. Tengo la impresión de que hay muchos. Muchos spawners. Porque siguen saliendo, salen y salen. Y no dejan de salir. O sea... Realmente es como que... Boom, 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 boom. Está lleno de spawners. Fíjense que acá hay un spawner. Entonces por eso es que morí. Porque obviamente... El spawner... Saca y saca y saca y saca y saca. Monstruos. Entonces quiero dejar la puerta abierta. Porque no quiero morir. O sea... Fíjense que... Necesito... Sacar esto. Vamos a matar. Suéltame telaraña, por favor. Me va a soltar la telaraña. Me soltó la telaraña. Entonces necesito matar esos spawners... Como sea. Porque... Me están un poco que... Molestando muchos. Fíjense la cantidad de zombies que hay. Entonces dejé la puerta abierta. Porque no quiero morir. Entonces ahora sí voy a sacar los spawners. Una vez que mate toda esta mierda que hay. Entonces voy a matar esa daña. Entonces con tranquilidad. Voy a comer. Y voy a... Ok. Vamos a matar a estos. Ok. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Estos son todos los spawners que pueden haber. Hay. Hay muchísimos. Necesito salir de acá urgentemente. Porque me van a matar. Ok. Necesito salir de acá. Ok. Comer. 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 Está lleno. Está repleto de spawners. Está repleto de spawners. Es una cosa increíble. La cantidad de spawners que pueden haber ahí dentro. Fíjense en todos los zombies que hay. Entonces necesito recuperarme un poco. Recuperar un poco de vida. Entonces la armadura de silver. Por ahora no me sirve de nada. Pero si necesito. Como les digo. Primero. Romper. Spawner. Ahí. Spawner arriba. Y spawner abajo. Y spawner en todos lados. Fíjense. Y las telarañas. Claro. Los ayudan a ellos. Porque claro. Las telarañas. Lo que hacen es agarrarme. Y si me agarran. Me van a matar. Fíjense que estas criaturitas botan eso. Entonces necesito salir. Y que les caiga sol. Quémense por favor. Va a ser más fácil así. Ok. Se quemaron. Y todos se van a quemar. Ya. Entonces entrar de día. Es difícil. Imagínense entrar de noche. Entrar de noche es imposible. Ok. Estos son afectados por la luz del día. Y los otros no son afectados por la luz del día. Tengo que agotar. Un par de cosas. Para poder agarrar ese corazón. Fíjense la cantidad de experiencia que he sacado. O sea. Muchísimo. Y aún ni siquiera puedo entrar. A la casa. O cuando entro me matan. O sea. Me terminan rodeando. Entonces creo que lo que voy a hacer es. Simple y llanamente picar. Picar un poco más. Voy a picar por acá. Que aquí está el spawner que yo. Quiero sacar. Aquí está el spawner que yo quiero sacar. Entonces voy a comer nuevamente. Miren esa casa como está. El mapa. Fíjense en el mapa. Está repleta. O sea. Repleta de monstruos. Repleta realmente de monstruos. Entonces este es un spawner. Uno de esos. Obviamente que voy a matar la telaraña. Porque no quiero morir. Y voy a matar a todo lo que pueda matar. Después el otro spawner está del otro lado. O sea. Esto es como una mina experiencia. Sinceramente es como una mina experiencia. Quito de cinco en cinco. Pero a pesar de que quito de cinco en cinco. Siguen saliendo zombies. Entonces. Y siguen bajando. O sea. Yo creo que lo mejor. Por ahora. Es tirarme para este lado. Irme a la esquina. Y romper el spawner de esa esquina. Ojo. Si no puedes ganarles. Inventa la forma de sacarlos de ahí. Porque te van a querer matar. Si o si. Ok. Entonces. Aquí no van a poder llegar. Por ahora. Por lo menos. Así que creo que. Voy a poner la pica acá. Aquí no van a poder llegar. Voy a utilizar esto. Esto es madera. Así que no me va a servir. Mucho la verdad. Pero el spawner está justo en la esquina. Así que. Necesito romper esto. Y necesito poner esos bloques. Me da lo mismo que bloque. La verdad. No me quiero caer. Así que. Probablemente quiera hacer eso. Y el spawner está acá en la esquina. Entonces. Quiero poner algo ahí. Ahí lo ven. Ahí está el spawner. No sé si lo llegan a ver. Pero. Está ahí. Y ya estamos con el tiempo chicos. Así que voy a romper este spawner. Por acá. No. Aún hay mucho sol. Aún hay mucho sol. Entonces voy a sacar este pedazo de madera. Y voy a hacer un poco de trampa. Porque. No queremos que nos peguen tanto. La verdad. Entonces yo no sé si me queda un spawner más acá. La verdad. Voy a picar esta piedra. Pero no le puedo pegar. Me voy a picar otra piedra más. Él me puede pegar. Ojo. Él me puede pegar. De lejos. Entonces yo creo que. Yo creo. Que lo mejor será tirarme hacia abajo. Sí. Ese esqueleto. Me está pegando. Lo voy a matar. Lo voy a comer. Y ya está oscureciendo. Así que me voy a ir. Probablemente esto sea lo mejor que pueda ser. Me voy a. Botar un poco de cosas. Me voy a matarlo porque no quiere que me mate. Pero necesito irme ya. Sí o sí. Así que voy a picar con mi espada nomás acá. Una salida. Yo no sé. Si se me quedaron cosas. De mi muerte. No me acuerdo la verdad. Pareciera que no. Un chancho. ¿Qué hace un chancho ahí? Entonces llegó la noche. Y llegó el susto. Fíjense la cantidad. Es que me impresiona. En serio. Me impresiona la cantidad de monstruos que puede haber. Quiero revisar si es que hay otro spawner. Estos tipos siguen bajando. Pero bajan. O sea. De algún sitio tienen que venir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Porque voy a morir si no. Voy a irme. Voy a irme. Voy a irme. Chicos. Ya nos pasamos del tiempo hace rato. Así que. Voy a. Regresar. La verdad. Me acuerdo que no encontramos nada muy importante. En la muralla china. O sea. En la muralla de Narnia. Así que no. No. No perdimos nada. Voy a irme acá. Tengo que despedirme de ustedes. Pero esperen sin segundo. Entonces chicos. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y ya saben que si les encanta el canal. Lo podrían compartir con sus amigos. O con la gente que ustedes creen que les guste el canal. Sería genial. Vendría muy bien su ayuda. En serio. Se los agradecería muchísimo. Tenemos estos lobos que me están tratando de comer. O era un lobo. Gravelore. Grow gold. Es oro. Pero está muy dura esa piedra. Y hemos encontrado otra vaca. Alcanzamos a recoger eso. Dijimos que la estatua no nos iba a servir. Prefiero mil veces matar esta vaca. Así que eso chicos. Ya los veo pronto. Cuidado.